Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Davos Enelce. Señoras y señores, hoy tenemos un video que va a generar muchísimo debate, muchísima gente opinando en los comentarios. Es casi imposible que todos coincidan con mi opinión porque estoy hablando de la historia de la Copa Libertadores de América, la historia de los equipos sudamericanos. Pero de todas maneras, si les interesó este video, si les gustó, me ayudan un montón dejando su me gusta, comentando para ustedes cuál es el mejor equipo de la historia de la Copa Libertadores o por ende de América directamente y me ayudan un montón suscribiéndose al canal que está cerquita del millón de suscriptores que hay mucha gente que ve los videos y no se suscribe. Es completamente gratis suscribirse y me ayudan un montón. Dicho esto, explico el juego que tenemos hoy en día. Básicamente hay una página que se llama Bracket Fight, supongo que la gran mayoría la conocen, que consta en que te ponen dos opciones y vos tenés que elegir una, como si fuese una copa. En esta precisamente arranca desde los octavos de final, es decir, hay 16 opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Es un equipo, un plantel o una Copa Libertadores. Por ejemplo, el primer cruce que acá lo estoy viendo es Olimpia del 1979 contra Independiente del 72 al 75. Hay que tener en cuenta que hay 25 clubes distintos campeones de América y 63 planteles distintos campeones de América. Tenemos las 7 de Independiente, las 6 de Boca, las 5 de Peñarol, las 4 de Rive, las 4 de Estudiantes, las 3 de San Pablo, de Nacional, de Flamengo, de Olimpia, de Santos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya es muy complicado de por sí elegir los mejores 16 planteles, pero traté de variar bastante. Sin más preámbulos, vamos con el video y vamos a armar la mejor Copa Libertadores posible con los mejores planteles y a ver quién sale campeón. Vamos, ¿eh? Bueno, tenemos de un lado al Olimpia del 1979, que es el Olimpia de Luis Cubilla, que lógicamente ganó la Copa Libertadores del 79. Arrancamos con un equipo que me duele mucho nombrarlo, debido a que para mí es el equipo que más rompió las pelotas a boca en la Copa Libertadores a lo largo de la historia y este es un claro ejemplo de las 3 veces que nos cruzamos. En el 79, Olimpia le gana la final de la Copa Libertadores a boca, que venía de ser bicampeón de América. Es decir, que Olimpia salió campeón de la Libertadores en el 79, eliminando al actual bicampeón de América y al actual campeón del mundo. No solamente eso, sino que también ganó el Campeonato Paraguayo, la Interamericana, que en esa época se jugaba, que era el campeón de Libertadores con el campeón de Conca Champions, y la Intercontinental. Es el único equipo en Sudamérica en ganar los 4 títulos oficiales que jugó, que disputó una sola temporada. Después Olimpia ganó otras 2 Libertadores más, pero acá agarramos a ese equipo preciso. Después tuvo otro grandísimo equipo que también ha ganado Libertadores, que ha llegado a 3 finales consecutivas, que ha ganado también la Supercopa. Pero este Olimpia específico de este año ha logrado todo eso. Ese Olimpia formaba con Además, me faltó aclarar que Olimpia no solamente ha sido campeón de Intercontinental, sino que ha ganado sus dos partidos. En esa época, al Intercontinental se jugaba partido de ida y partido de vuelta, y Olimpia le ganó ambos partidos al Malmo, en Paraguay y en Suecia. Un dato a tener en cuenta, porque es muy complicado lograr eso. Además de que haya ganado todos los demás títulos. Pero muchachos, como pueden ver, del otro lado tenemos al único tetracampeón de América. Al único equipo en lograr 4 Copas Libertadores consecutivas. Estoy hablando, como pueden ver, del Independiente del 72 al 75. El Independiente de Ricardo Bochini. Ha salido campeón de Libertadores contra Universitario en el 72, Colo Colo en el 73, San Pablo en el 74, y Unión Española en el 75. Si bien he leído muchos reclamos de los chilenos, específicamente de Incha de Unión Española y de Colo Colo, de que en esas finales hubo cosas raras, yo creo que Independiente de Avellaneda, que ganó otras 3 Libertadores más, pero estoy agarrando este plantel en sí, ha logrado algo único en la historia del fútbol mundial, no solamente del fútbol sudamericano, porque el único equipo en ganar 4 Champions o más consecutivas ha sido el Real Madrid, y ellos en América fueron los únicos en lograr ganar 4 al hilo. También han salido campeones del mundo contra la Juventus en el 1973, han perdido otras 2 finales, la restante no se jugó la del 75, y es un equipo que sin ningún tipo de dudas marcó una era en el continente, y en el mundo del fútbol para mí en sí, no tanto solo en América, porque es el equipo que más Copa ganó, y de esas 7 que ganaron, 4 fueron consecutivas de esta época, y porque tienen muchos jugadores emblemáticos e históricos, que han quedado en la historia del fútbol argentino y sudamericano. La formación de ese Independiente era José Alberto Pérez en el arco, Eduardo Comiso, Miguel Ángel López, Francisco Sá, el Pancho Sá, y Ricardo Pavoni, que era el capitán, Alejandro Semenewix, Rubén Galván, Ricardo Enrique Bocchini, uno de los mejores jugadores de la historia de la Copa Libertadores, el ídolo de Diego Armando Maradona, y un futbolista que trascendió todo tipo de camisetas, Agustín Balbuena, Ricardo Ruiz Moreno, y Daniel Bertoni. Pedro del Hacha era el entrenador. Por lo tanto, señoras y señores, con todo el respeto que se merece Olimpia de Paraguay, para mí uno de los equipos más grandes de la historia de América, lo he justificado en la Tierlist, en lo cual he hablado de los equipos más grandes, yo considero que el Independiente Bocchini no puede quedarse afuera en octavo de final bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, el rojo adelante, que ya están cuartos de final. Próximo cruce, a ver lo que tenemos. ¡Uh! Bueno, River 2018 contra Atlético Nacional 2016. Yo creo que está bastante claro qué equipo es mejor. River en el 2018 estuvo desde fines de febrero hasta fines de marzo, invicto sin perder, ocho meses sin perder, jugando Copa Libertadores, Copa Argentina, torneo local. Le ganó a Boca una final en marzo en la Supercopa Argentina. En esa Copa Libertadores le tocó Flamengo, Independiente Santa Fe y Emelec en fase de grupos. En octavo se eliminó al Racing de Coudet. En cuarto se eliminó al Independiente de Holland, que venía a la Copa Sudamericana. En semis eliminó al gremio en Brasil, que ese gremio venía de ser campeón de América en 2017, es decir, eliminó al último campeón. Y la final se le dio a una Boca que más allá de su contexto futbolístico, debido a que es su máximo rival, que es una final recordadísima, también ese Boca era el actual bicampeón del fútbol argentino y que llegó a la final de la Copa Libertadores. Es decir, que River dejó en fila bastantes equipos que además de ser grandes, como Independiente, Gremio y Boca, también tenían equipazos para afrontar esa edición de Libertadores. También con ese equipo le ganó la Copa Sudamericana Paranaense 3 a 0 en el Monumental remontando. En 2019 llega a otra final de la Copa Libertadores, la pierde con Flamengo en 3 minutos. Por eso dice River 2018 y no River 2018 barra 19. Se no agarraba los dos planteles. Y la única mancha, si se puede llamarlo de alguna manera, que tiene ese River, quizá, es su participación en el Mundial de Clubes, debido a que su Copa fuera en semifinal contra el Alain por penales y no pudo ni siquiera jugar la final contra el Real Madrid. Pero es una mala con todas las cosas que vengo mencionándolos. Y yo creo que de las 4 Copas Libertadores que tiene River, este River va a ser el más recordado debido a lo importante que es esta edición de Copa Libertadores para el hincha. Me quedó afuera el River del 86 que metió Copa Libertadores, Torneo Local e Intercontinental como también me quedó afuera el Boca del 2003 que metió Copa Libertadores, Intercontinental y Torneo Local. Entonces, hay muchos equipazos que han quedado afuera. La idea no era repetir equipos, así que agarré al River del 2018 que ese River formaba con Franco Armani en el arco, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Pinola, Dupla Central, Casco el número 3, Nacho Fernández, Poncio, Enzo Pérez Palacios, Pitti Martínez, Prato. Ese fue el equipo que puso en la final. Metió el banco a jugadores como Juan Fernando Quintero, como Julián Álvarez, como Camilo Mayada. Es un equipazo. Se quedó afuera de esa final jugadores como Borré porque llegó a la amarilla en la ida. Es Coco que se había lesionado. Es verdaderamente un equipazo. Pero del otro lado, muchachos, tenemos también a un equipazo. A ver, acá son todos equipazos debido a que son todos campeones de América. Atlético Nacional en el año 2016, muchachos. Clasificó a Salibertadores por ganar el torneo finalización 2015 de Colombia y en la fase de grupos arrasó completamente. Metió 16.18 contra Huracán, Peñarol y Sporting Cristal. En octavos le eliminó Huracán donde se armó una cierta polémica. En cuarto de final elimina agónicamente al Rosario Central de Coudet. En semifinal limpia al San Pablo y la final se la gana al Independiente del Valle de Pablo de Repeto que venía a eliminar a Boca y a River. Pero ese mismo año Atlético Nacional en la Sudamericana llegó a la final y bueno, sucedió todo lo que pasó con Chapecoense y es por eso que terminó Chapecoense obteniendo ese título. Pero Atlético Nacional estuvo muy cerca, incluso para mí es el que más cerca estuvo, de ganar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en el mismo año. Hoy en día esto es imposible porque si pasas la fase de grupo de la Copa Libertadores no podía jugar a la Sudamericana pero cuando se podía hubo equipos que estuvieron cerca. Por ejemplo, Boca en 2004 ganó la Copa Sudamericana y perdió la final de la Copa Libertadores o mismo River en 2015 que gana la Copa Libertadores pero se quedó fuera en semio Copa Sudamericana. Atlético Nacional estuvo muy cerquita de lograrlo y a diferencia de Boca o River ellos no lo lograron por algo ajeno a ellos y que fue extra futbolístico. Tuvieron el gesto de darle la Copa Chapecoense luego se enfrentaron en la Copa Sudamericana que esa sí la ganó Atlético Nacional que perdió la guía 2-1 en Brasil y la vuelta en Colombia gana 4-1. Es Atlético Nacional formada con Franco Armani en el arco Daniel Bocanegra Davidson Sánchez Alexis Enrique que era el capitán y Farid Díaz Alexander Mejía Alejandro Guerra Magneli Torres y la delantera era Orlando Berrío Marlo Moreno y Miguel Borja el técnico Reinaldo Rueda. ¿Saben cómo podemos determinar qué equipo es mejor de estos dos? Es tan sencillo como conseguir el contacto de Armani y preguntarle. Literalmente Franco Armani tuvo los dos planteles incluso para mí fue una de las figuras de ambas copas mínimamente fue top 3 en River 2018 y top 3 en Atlético Nacional 2016. ¿Qué equipo me parece mejor que estos? Yo creo que el River de 2018 es superior al Atlético Nacional de 2016 que me faltó mencionar algo es Atlético Nacional en el Mundial de Clubes se queda fuera en semifinal con el Kashima Antlers un equipo japonés perdiendo 3-0 por lo tanto yo creo que si analizamos la copa Libertadores ganada el plantel que tenía cada uno si analizamos colectivamente o individualmente considero que River 2018 tiene el mejor plantel y es por eso que merece pasar a los cuartos de final señoras y señores a ver que tenemos acá ay mamita querida San Pablo 92-93 contra Racing de Pisuti del 67 ay 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 agarrate Catalina el San Pablo de Santana de Tele Santana es uno de los mejores equipos de la historia de Sudamérica mínimo y por qué no de la historia del fútbol es un equipo que salió bicampeón de América y bicampeón del mundo en su primera edición de copa Libertadores la del 92 eliminó en octavo de final a Nacional de Uruguay en cuartos a Crisiuma que es un equipo brasilero que había enfrentado en fase de grupos y había perdido 3-0 con dicho equipo en semisal Barcelona de Ecuador que venía haciendo una gran copa y la final se la ganó nada más y nada menos que al Newwell de Bielsa después fue a jugar a la Intercontinental y se la ganó al Barcelona de Schoenkreis 2-1 remontándole el partido a año siguiente vuelve a ganar la copa Libertadores en octavo se elimina el Newell que remonta de un 2-0 un 4-0 en cuarto saca a Flamengo en semis saca a Cerro Portino que venía a eliminar a Olimpia y la final le metió 5 a la U Católica fue a jugar a la Intercontinental contra el Milan de Fabio Capello y se la ganó 3-2 al último minuto ese San Pablo que también ha representado al fútbol sudamericano formaba con Seti en el arco Cafude número 4 Antonio Carlos Sago Ronaldo e Iván Rocha conformada en la defensa Adilson Pintado Ray y Müller en el medio campo y la delantera Palinia con Eli Belton sin dudas un equipazo pero que tienen que enfrentar al Racing Club del 1967 el Racing de Juan José Pizzuti para ganar esta copa Libertadores Racing tuvo que jugar 20 partidos es el campeón que más partidos tuvo que jugar para salir campeón yo creo que eso le da más mérito porque quiere decir que fue una copa Libertadores muy extensa esa copa Libertadores la jugaron los dos mejores equipos de cada país de toda Sudamérica los dos mejores de Argentina de Bolivia de Brasil de Chile de Colombia de Ecuador de Paraguay de Perú de Uruguay de Venezuela Racing pasó su grupo ganando 8 partidos de 10 después en la segunda fase que vendría a ser la semifinal dejó a fuera a Universitario a River Plate y a Colo Colo y la final se la gana a Nacional de Uruguay en Chile en un partido de desempate luego de eso fue campeón del mundo contra el Celtic con el famoso gol del Chango Cárdenas en Uruguay acá ya le agrego un dato como argentino fue el primer campeón del mundo argentino uno de los primeros campeones de América argentino después de Independiente y además ese Racing muy llamativamente formaba con dos defensores tres mediocampitas y cinco delanteros el arco era de Agustín Mario Cejas dos defensores Roberto Perfumo y Rubén Díaz muchachos en el mediocampo Oscar Martín Miguel Ángel Mori y Alfio el Coco Basile de arriba iba con Joao Cardoso brasilero el único no argentino de ese plantel Juan Carlos Rulli el Chango Cárdenas Norberto Raffo y Humberto Machio el técnico como le dije Juan José Pizzuti considero que este Racing es un equipazo que escribió la historia grande de nuestro fútbol pero sin que se enojen los académicos debo dejarlos afuera porque están enfrentándose a lo que es para mí uno de los mejores equipos de la historia de América vamos con el Saúl Pablo de Brasil próximo cruce atención Santos 62-63 contra uh Colo Colo 91 los dos me traen pésimos recuerdos ya se los digo Santos le ganó la final a Boca en el 63 y Colo Colo lo eliminó en semifinal del Libertadores a Boca en el 91 son dos equipos que ya me caen mal a mentira no me caen mal pero justo estas dos selecciones me rompen sobranamente las pelotas pero bueno el Santos del 62 y del 63 probablemente sea recordado por ser el famoso Santos de Pile el primer equipo brasileño en salir campeón de América bicampeón en este caso la del 62 la jugó el campeón de Argentina de Brasil de Bolivia de Chile de Colombia de Paraguay de Uruguay de Perú y de Ecuador es decir fue un representante por país recordemos que esta fue la tercera edición de la Copa Libertadores la primera se la gana Peñarol que era el actual campeón de América ganándole el partido de ese empate 3 a 0 la segunda se la gana a Boca ganándole ambos partidos no solamente eso sino que también salió bicampeón del mundo le ganó una final al Benfica de Eusebio que ese Benfica venía a ganarle final de Champions al Barcelona y al Real Madrid y le ganó también una final del mundo al Milan es decir otro equipo que salió bicampeón de América y bicampeón del mundo como el San Pablo ese santo formaba 3-2-5 en el arco jugaba Gilmar en la defensa era Lima Mauro y Dalmo en el medio campo Calvet y Cito y la delantera Dorval Ben Galvio Coutinho Pele y Pepe el técnico Luz Alonso Pérez y del otro lado señoras y señores tenemos a Colo Colo de 1991 el único equipo chileno en ganar la Copa Libertadores y qué copa que ha ganado Colo Colo por empezar ese año Colo Colo salió tricampeón del fútbol chileno ganó la liga del 89 del 90 del 91 la copa se la gana a Olimpia que venía de meter tres finales consecutivas Olimpia fue finalista en el 89 campeón en el 90 finalista en el 91 empató la ida 0-0 en Paraguay y le ganó 3-0 la final en Chile pero en semifinales eliminó a Boca Juniors ¿a qué Boca? al Boca de Batistuta y de La Torre supongo que los que vieron Boca que era para muchísimo más la ida la ganamos nosotros en la moneda 1-0 la vuelta nos la ganan esos 3-1 es un partido muy histórico de la Copa Libertadores debido a los incidentes que hubo se jugaron 115 minutos en el partido de vuelta continuó la torre para Boca de cabeza pero no alcanzó pero ese Colo Colo ha ganado una Copa Libertadores eliminando a Boca y a Olimpia que eran dos equipazos la mala es que perdió la Intercontinental contra Estrella Roja por 3-0 no pudo salir campeón del mundo pero ese plantel de Copa Libertadores ha sido un plantel muy histórico ese Colo Colo que tenía a nueve jugadores chilenos en su once titular solamente había dos argentinos que eran el arquero y el siete formaba con Daniel Morón Lizardo Garrido Miguel Ramírez Javier Margas Eduardo Vilches Juan Carlos Peralta Rubén Espinosa Jaime Pizarro Gabriel Mendoza Marcelo Bartixiotto y el delantero Luis Pérez el técnico era Mirko Josic yo considero que en esta fase deberá pasar el santo de Pelé le pido mil disculpas a todos los hermanos chilenos que me están viendo en este momento pero bueno es un equipo bicampeón de América y bicampeón del mundo no puedo dejarlo afuera en primera fase seguimos con los octavos de final y acá se enfrenta Boca contra Boca el Boca de Bianchi contra el Boca del Toto Lorenzo como mencioné en una parte del video Mirko Daba afuera el Boca del 2003 que ganó la Copa Libertadores ganando los dos partidos de cuartos los dos partidos de semi los dos partidos de la final 6 a 0 la semi 5 a 1 en la final del Santos que ganó la apertura 2003 que le ganó el Intercontinental al Milan básicamente el Mecluva fue un partido que salió campeón de Argentina de América y del Mundo pero bueno ya están dos Boca distintos no podía agregar un tercero tenemos a los dos Boca que han marcado generaciones en la historia del club por un lado el famoso Boca de Bianchi Boca clasifica la Copa Libertadores del 2000 por ser bicampeón del fútbol argentino obtiene apertura 98 y clasura 99 con un invicto de 40 partidos 40 partidos seguidos sin ganar incluso salió campeón invicto de ambos campeonatos en el año 2000 salió campeón del torneo local de la Copa Libertadores y de la Intercontinental en esa Copa Libertadores jugó en fase de grupos con la U Católica con Blumin y con Peñarol salió primero y en octavo le tocó el Nacional que le metió 5 goles en la Monera en cuarto de final eliminó a River una serie muy recordada River gana la ida 2 a 1 de Monumental Boca a la vuelta la gana 3 a 0 con un gol de Delgado un gol de Riquelme y un gol de Palermo es el partido donde Riquelme le mete el caño a Chepes y donde Paermo vuelve la lesión después en semifinal elimina a la América con un gol agónico de Walter Samuel en el mítico Estadio Azteca y la final se la gana el Palmeira de Escolari que venía de ser el último campeón de América en el Morumbí luego de eso fue a Japón y le ganó la Intercontinental al Real Madrid de Vicente del Bosque que venía ganar la Champions con Cacir Chaguerro Roberto Carlos Maguelele Figo Guti Raúl entre otros luego en el 2001 vuelve a ganar la Copa Libertadores dejando afuera a Junior abajo de la gama a Palmeiras nuevamente en Brasil y el Cruz Azul pero no pudo ganar el Intercontinental contra el Bayern Múnich debido a que la perdió en alargue que fue un partido muy polémico pero no vamos a traer eso hoy acá ese Boca formaba con Oscar Cordoba en el arco Hugo Ibarra de 4 Jorge Bermúdez Cristian Traverso y Mateján esa fue la defensa que puso contra el Real Madrid acá estaría faltando Walter Samuel que fue campeón de la Libertadores pero se fue a la Roma apenas terminó la Libertadores el medio campo Sebastián Bataglia Chicho Serna y José Basualdo el número 10 nada más y nada menos que Juan Román Riquelme y la delantera el Chelo Delgado con Martín Palermo el técnico Carlos Bianchi acá el partido por ejemplo ingresó del banco Guillermo Barroso Celoto y Nicolás Burdizo otros dos grandísimos jugadores pero de todas maneras Carlito Bianchi Riquelme Palermo todo lo que quiera tienen que enfrentarse al Boca del Toto Lorenzo como clasificó Boca a la Libertadores del 1967 que fue la primera que ganó en toda su historia se clasificó siendo bicampeón del fútbol argentino ganó el Metropolitano en el 76 y el Nacional en el 76 el Nacional es mucho más recordado porque le ganó una final a River aquel 22 de diciembre en la cancha de Racing con el gol de tiro libre del Chapas Unia y esa Copa Libertadores la jugaron los dos mejores equipos de cada país de Sudamérica más el campeón vigente que era Cruzeiro en primera fase jugó contra River que le ganó de local y empató en el Monumental con Defensor Sporting y con Peñarol que le ganó ambos partidos avanzó a semifinal donde le tocó Deportivo Cali y Libertad recordemos que en esa época la semifinal era un grupo y eliminó a ambos y llegó a la final habiendo jugado 10 partidos y ninguna derrota 8 ganados 2 empatados y la final la jugó contra el Cruzeiro que venía de ser campeón en el 76 y le ganó el partido de ese empate en Montevideo por esa Copa Libertadores después jugó la Intercontinental contra el Borussia Mönchengladbach que empató la ida 2-2 a Nueva Monera y la vuelta la ganó 3-0 en Alemania es decir que ese Boca salió campeón del mundo mucha gente se confunde porque la Intercontinental Boca la jugó en el 78 pero la jugó por ser campeón del 77 recordemos que la Intercontinental del 78 Boca no la jugó debía jugarla contra el Liverpool se suspendió por cuestiones políticas y la Copa del 78 Boca arrancó de semis y debió que era el último campeón donde volvió jugar con River en esa semifinal empató en la Bombonera y le ganó 2-0 en el Monumental el último partido y con ese partido clasificó la final porque también la había ganado los dos partidos a Atlético Mineiro en Argentina y en Brasil la final la jugó contra el Deportivo Cali de Bilardo empató en Colombia a 0-0 y en la Bombonera le ganó 4-0 y se consagró bicampeón de América este Boca que les estoy mencionando jugó a 4-3-3 en el arco Hugo Orlando Gatti la defensa era Perniat José Luz Tesare Roberto Mouso el jugador con más partidos en la historia de Boca y Alberto Tarantini en el medio Jorge José Benítez el Chapa Sunier y Mario Zanabria y arriba Mastrán Chelo Beglio y Darío Fellman técnico del Toto Lorenzo e ingresaron jugadores históricos en esa época como lo son Jorge Rivolzi y Daniel Severiano Pavón ese Boca del Toto Lorenzo ha ganado torneo local ha ganado Libertadores ha ganado Copa del Mundo probablemente luego de hacer esto mi viejo se enoje conmigo porque fue el Boca que le marcó su infancia y el Boca del que me habla absolutamente todos los días pero yo muchachos voy a hacer pasar a los cuartos de final al Boca de Carlito Bianchi con su emblema Juan Román Riquelme vamos con Román acá son Boca muy parecidos si te pones a pensar porque ambos salieron bicampeón del fútbol argentino ambos bicampeón de Libertadores y ambos campeones del mundo el que vio al Boca del Toto se quedará con el Boca del Toto el que creció con el Boca de Bianchi se quedará con el Boca de Bianchi yo que no tuve la suerte de ser contemporáneo ninguno de los dos me voy a quedar con el de Juan Román Riquelme señoras y señores tenemos de un lado al Flamengo del 2019 y del otro lado tenemos a Nacional de 1971 arrancando con Flamengo aquel Flamengo se clasificó a esa Libertadores por ser el subcampeón del Brasileirao 2018 y en esa temporada ese Flamengo ganó Copa Libertadores Brasileirao que para mí la mejor liga de América y la Recopa Sudamericana en octavos eliminó a Melek remontándole es una serie bastante conocida en cuartos dejó afuera al Inter de Brasil en semi le metió 5 a Gremio en el Maracaná y la final se la gana agónicamente al River de Gallardo la Recopa la jugó contra Independiente del Bache la ganó 3 a 0 en el Maracaná y el Brasil y el Grado lo ganan 4 fechas antes con 90 puntos sacándole 16 a los 2 segundos Santos y Palmeiras la final de Mundial del Club la pierde contra el Liverpool en Alarquio con un gol de Firmino estuvo muy cerca de ganar esa final pero no se lo dio pero es un equipo que claramente quedará marcado y además Flamengo es uno de los equipos con más popularidad en todo el continente y hace muchísimo tiempo que no ha ganado una Copa Libertadores y ese equipo la pudo ganar después de tanto tiempo luego llegó a la final del 2021 ganó en el 2022 pero esa Copa fue la que va a quedar marcada en el hincha de Flamengo para mí ese Flamengo formó con Diego Alves Rafinha Rodrigo Cayo Pablo Marí Felipe Luis en el medio William Arao el técnico era Jorge Jesús mientras que del otro lado señoras y señores tenemos a un equipo histórico como el Nacional de Uruguay Nacional tiene tres Copas Libertadores tres Copas del Mundo yo agarré a uno de esos tres así como el de Peñarol que tiene cinco Libertadores y tres Copas del Mundo también agarré a uno el Nacional que le cruchó fue el del 1971 que salió campeón de la Liga Uruguasa abro un paréntesis tricampeón en realidad porque salió campeón en el 69 en el 70 y en el 71 y también en el 72 pero bueno acá hablamos del 71 ganó la Copa Libertadores eliminando en primera fase a Peñarol que le ganó los dos partidos eliminando en segunda fase en este caso en semifinal al Palmeiras y al Universitario y la final se la ganó al estudiante tricampeón de América al estudiante de su bel día que venía a ganar tres Copas Libertadores y como si fuera poco salió campeón del mundo frente al Panathinaikos campeón local campeón continental y campeón mundial en un solo año ese nacional formado con un 4-3-3 en el arco estaba Manga que era brasileño la defensa fue con Lee Subinia Atilio Ancheta Juan Masnick y Juan Carlos Blanco el medio campo fue conformado por Julio Monteiro Castillo Víctor Espárrago y Maneiro y la delantera por Luis Cubilla Luz Artime y Julio César Morales el técnico Washington Echamendi yo considero muchachos que este cruce con todo el respeto que se merece el mengao debe pasar el bolso próximo cruce atención tenemos a estudiantes del 1968 contra 1970 al recordado estudiante de su velía contra Liga de Equipto de Edgardo Bausa del Patón Bausa la una declaración a los pinchas si están viendo este video no puso el estudiante del 2009 Sabela me moría de ganas de ponerle imagínense que es una de las primeras copas libertadoras que yo recuerdo de verla de ser consciente pero como se dieron cuenta de algo del video mirá que va afuera el Independiente del 84 el River del 86 el Boca del 2013 o incluso del 2007 el River del 96 también San Lorenzo 2014 Argentinos 85 y con ustedes tenía que elegir o el de Subeldía o el de Sabela y claramente elegí el de Subeldía el estudiante de Subeldía muchachos es un equipo que ha marcado y ha dejado huella en la historia del fútbol sudamericano por empezar la copa del 1968 fue la primera edición de copa libertadores que jugó estudiante de la plata en toda su historia y la ganó fue el primer equipo tricampeón de América después solamente Independiente logró eso que salió tetracampeón pero ninguno más volvió a ganar tres copas libertadores consecutivas y ojo con este dato es el único equipo en la historia de la copa libertadores que logró ganar la copa con un 100% de eficacia ganando absolutamente todos sus partidos que fue en la de 1969 Subeldía que era el técnico de este estudiante es hasta el día de hoy el único técnico tricampeón de América ojo con este dato no en cantidad porque Bianchi por ejemplo ganó cuatro sino de manera consecutiva y además ese estudiante ha logrado salir campeón del mundo contra el Manchester United en Old Trafford es el único club sudamericano en salir campeón del mundo en Inglaterra ese estudiante era formado por Alberto Poletti Néstor Togneri Ramón Aguirre Suárez Raúl Madero y Oscar Malvernat en el medio estaba Carlos Salvador Bilardo atención con esto y Carlos Pachamé y arriba jugaba Eduardo Flores Cristian Ruski Marcos Conigliaro y Juan Ramón Merón que Juan Ramón Merón muchachos en el 1968 le metió tres goles en las semifinales a Racing dos en la vuelta y uno en el desempate tres en la final de Palmeiras uno en la ida uno en la vuelta uno en el desempate en el 69 le metió un gol en semif a la Católica en la vuelta y en el 70 le metió dos goles en semif a River uno en la ida otro en la vuelta para colmo fue el que metió el gol en Old Trafford para que el estudiante sea campeón del mundo quien es más ídolo de estudiantes Juan Ramón o Juan Sebastián no lo sabemos para mí Juan Sebastián pero para la gente que no sabe quién fue Juan Ramón Verón la bruja de Verón justamente pero muchachos este estudiante de Subeldilla tan glorioso que acabo de nombrar no se va a enfrentar a un equipo débil incluso esta Liga de Quito ha eliminado a estudiantes no a la de Subeldilla claramente sino a la estudiante de esa época se va a enfrentar a Liga de Quito 2008-2009 al equipo de Bausa esa Liga de Quito clasificó a la Copa Libertadores por ser campeón de la Liga Ecuatoriana y le ganó la Libertadores 2008 a Fluminense la Sudamericana 2009 a Fluminense la Recopa 2008 al Inter y la Recopa 2009 a estudiantes en dos temporadas metió Sudamericana Libertadores Recopa y Recopa el Mundial de Clubes lo pierde contra el Manchester United en la final 1-0 con gol del gran Wayne Rooney en el minuto 73 estamos hablando de un Manchester United que metió tres Premier League seguidas la Champions League es el famoso Nati de Ferguson que tenía a Van Der Sar a Ferdin a Navidic a Rafael a Ibera a Anderson a Carrick a Parkinson a Cristiano Ronaldo a Wayne Rooney a Carlos Tevez te metía del banco a Johnny Evans a Gary Neville a Fletcher no sé qué equipo le podría ganar a ese United muy poco claramente en Sudamérica yo quiero valorar que la Liga de Quito aquel 21 de diciembre del 2008 se planteó contra el Manchester United esa Liga de Quito formaba con José Ceballos en el arco la defensa por Jairo Campos Renan Cácer Norberto Araujo y Paul Ambrosi el medio campo Joc Freguerrón Enrique Vera Patricio Urrutia y Luis Bolanio un poquito más adelantado en el medio campo estaba Damián Manso y el 9 era el gran Claudio Tacabieler técnico el Patón Bauza papá que ganó dos copas libertadores con dos equipos que nunca le habían ganado ojo y que hasta el día de hoy es la única copa que tiene el día de Quito 2008 San Lorenzo 2014 hago un paréntesis aprovecho para pedirle disculpas a los jugadores por no estar en este video metí a boca arriba de Independiente Arrasen a ustedes no me siento un poquito culpable pero bajo mi consideración en cuanto a plantel es el peor campeón de los 5 grandes y es por eso que lo dejé afuera no se enojen conmigo no me interesa subestimar la copa que ganaron simplemente acá están algunos de los mejores podría haberlos puesto contra el Boca del 2000 o 2001 y haber sacado al Boca del Toto Lorenzo pero posta que antes de comparar al San Lorenzo 2014 con el Boca de Bianchi prefiero no hacer el video sinceramente de todas maneras muchachos voy a hacer pasar al glorioso al único y al irrepetible estudiantes de sube el día con todo el respeto que se merece el día de Quito Ecuador y el gran patón Bausa pasamos muchachos upa 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 Palmeiras 2020-2021 contra Peñarol contra el Mancha del 60 y del 61 mi Peñarol favorito del campeón de América no es este es el Peñarol de Morena de Fernando Morena del 82 pero puse este porque es el único Peñarol bicampeón de América no es lo mismo dos copas libertadores que una estamos hablando de consecutivas es de público conocimiento que Peñarol tiene 5 yo elegí al del 60 y el del 61 entonces muchachos en este cruce tenemos a Palmeiras que este Palmeiras es muy reciente pero hay que recordarlo igual en el 2020 en fase de grupos hace una fase de grupos espléndida mete 16 puntos de 18 en octavo le mete 8 goles al Delfín en cuarto le gana 4 a 1 a Libertad en semis elimina al River de Gallardo que es una semis recordadísima gana 3 a 0 en la cancha de Independiente y pierde 2 a 0 de local y termina pasando pidiendo la hora y la final se la gana el Santos al último minuto luego el año siguiente en el 2021 en la fase de grupos mete 15 puntos de 18 en fase de grupos de vuelta volvió a arrasar eliminó a la U Católica en octavos al San Pablo en cuartos al Mineiro en semis y al Flamengo en la final dejó a 3 brazucas en fila me acuerdo que se hablaba mucho de que Flamengo le iba a ganar y Palmeiras volvió a salir campeón después le gana la recopa a Paranaense 4 a 2 gana el Brasil y el Mundial de Clubes lo pierde en el 2021 contra el Chelsea en el minuto 117 con ese gol de Javart de penal en el 2020 hizo un papelón en el Mundial de Clubes en el 2021 estuvo muy cerquita ese es Palmeiras formado con Weberton del Arco Marco Rocha Gustavo Gómez Luan Matías Viña Danilo Gabriel Menino C Rafael Rafael Veiga Ronnie y arriba Luz Adriano técnico el portugués Abel Ferreira lo que pasa es que Palmeiras 2020-21 se tienen que enfrentar a Peñarol del 60 y del 61 el primer campeón de América y el segundo campeón de América esta fue la primera edición de la historia de la Copa Libertadores la edición de 1960 la jugó el campeón de Argentina el campeón de Brasil el campeón de Bolivia el campeón de Chile el campeón de Colombia el campeón de Paraguay y el campeón de Uruguay la final Peñarol se la gana a Olimpia de Paraguay uno de los equipos más grandes de América en el 61 se le suma el campeón de Perú el campeón de Ecuador es decir el campeón de cada país jugó la Copa volvió a ganar la Peñarol esta vez le ganan la final al Palmeiras y de ese Peñarol hay un jugador muy recordado que es Alberto Spencer que es el máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores y que metió gol en ambas finales y agrego un dato más cualquier partido importante que vos busques de Peñarol en esa época sea Libertadores sea Intercontinental sea Campeonato Uruguayo un gol de Spencer hay es impresionante cualquier partido que vos busques Spencer, Spencer Spencer, Spencer Spencer para un poco Spencer también un dato que tengo para agregarles es que Peñarol jugó el primer partido de la historia de la Copa Libertadores que fue contra Wilterman que ganó Peñarol 5-1 en el Estadio Centenario con hat-trick de Spencer justamente y fue también por ende el primer equipo sudamericano campeón del mundo en toda la historia en el 61 se la ganó al Benfica y ojo con ese dato el Benfica le ha ganado final de Champions al Real Madrid que venía a ganar 6 Champions seguidas y al Barcelona y después perdió ambas finales del mundo con equipos sudamericanos con Peñarol y después con el Santos de Pelé también en el 1960 de 1961 Peñarol salió campeón de la Liga Uruguacha en el 60 salió tricampeón en el 61 tetracampeón y en el 62 ganó directamente un quinquenio el primer quinquenio de Peñarol por ende es un equipo que ha marcado claramente la historia de Peñarol y del fútbol sudamericano ese Peñarol formado con Luis Maidana William Martínez Nubercano Edgardo González Roberto Matosas Walter Aguerre Luis Cubilla Ernesto Ledema Alberto Spencer ecuatoriano José Sacía y Juan Joya técnico Roberto Escarone ¿a quién voy a hacer pasar yo en este duelo? claramente al Mancha que merece estar en un cuarto de final arrancamos con los cuartos de final y nos toca el independiente de Bochini contra el River de Gallardo ay mamita querida me parece un poco injusto que el independiente tenga cuatro años consecutivos y River solamente una pero en este juego agarramos lo consecutivo en campeones de competencias internacionales pero bueno todos sabemos que el River de Gallardo es bastante más que una sola Copa Libertadores pero este fue el mejor River de Gallardo justamente yo creo que acá tenemos un equipo tetracampeón de América y campeón del mundo contra un equipo campeón de América considero que la Copa Libertadores que ganó River en 2018 quedará mucho más en la historia que cualquiera de las cuatro que ganó Independiente en esta época debido a todo lo que expliqué recién pero bueno piensen que River en toda su historia ganó cuatro Copas Libertadores y una Copa Intercontinental que fue básicamente lo que consiguió este plantel independiente por lo tanto creo que soy un poco injusto si dejo a Independiente afuera en cuarto de final más teniendo en cuenta que son los máximos ganadores por lo tanto señoras y señores sin que se enojen los hinchas de River no es nada personal contra ustedes acá vengo a elegir únicamente tampoco que me agrade mucho Independiente que digamos voy a hacer pasar al club atlético Independiente de Avellaneda que es el primer semifinalista aprovecho para decir algo mucha gente seguramente me dirá Davo fíjate que Independiente de las cuatro Libertadores que ganó tres entró de semifinales eso es un dato verídico ahora para entrar de semifin tenías que ser campeón y todos los campeones entraban de semifin Boca entró de semifin en el 69 y perdió la final Racing entró de semifin en el 68 y perdió las semifin contra estudiantes estudiantes entró de semifin en el 61 y volvió a perder etc 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 todos los campeones entraron de semifin es cierto que hubo muchos bicampeones hubo un tricampeón que fue estudiante de la plata pero ningún tetracampeón solamente Independiente pudo lograr eso las reglas eran iguales para todos y el rojo venía a ver porque ganó toda la Libertadores que quiso básicamente entonces no podemos desmeritarlo avanza Independiente de Avellaneda opa duelo de brazucas por una semifinal San Pablo 91-93 o Santos 62-63 tienen logros muy parecidos ambos bicampeones de América ambos bicampeones del mundo ambos equipos recordadísimos porque uno es el Santos de Pelé y otro es el San Pablo de Santana que era el entrenador en este caso me animo a decir que es el curso más complicado que estuvo hasta ahora pero yo me voy a quedar con el San Pablo del 91-93 le pido disculpas a Pelé a todos los hinchas del Santos también ha ganado otra Copa Libertadores en el 2011 con Neymar así como San Pablo la ha ganado en 2005 pero vamos a hacer pasar al San Pablo atención lo que tenemos acá un duelo de gigantes Boca contra Nacional 3 intercontinentales contra 3 intercontinentales en este caso se enfrenta Boca de Bianchi contra el Nacional de Ed Chamendi ambos planteles campeones del mundo pero bueno yo voy a hacer pasar a Boca Junior claramente no porque sea hincha sino porque considero que es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol sudamericano el Boca de Bianchi y que merece ser recordado de esta manera y además porque para mí Boca tiene un plus esto ya sí es una opinión personal que para mí el mejor jugador de la historia de la Copa Libertadores es Juan Román Riquelme es el único en ganar 3 Copas Libertadores siendo la máxima figura de las 3 es el máximo goleador histórico en mano a mano de la Copa Libertadores y en el top 10 es el único que no es delantero y es el máximo tiene 18 goles en mano a mano de la Copa Libertadores es el único de estar MVP en dos finales distintas desde que sea el premio mejor jugador del partido además tiene varias actuaciones individuales en la Copa Libertadores que han quedado en la historia para mí también tiene por ejemplo la mejor actuación individual de la historia de una Copa Libertadores que fue Riquelme en 2007 que mete goles en todas las fases que figura de todos los partidos que le mete 13 a Gremio en la final etcétera etcétera entonces tener a Riquelme para mí es como tener a Bocini es un plus es tener al mejor jugador de la competición bajo mi perspectiva entonces sin mucho más preámbulo Boca de Bianchi está en la semifinal vamos Boca carajo digo eh pasó Boca del otro lado tenemos estudiantes de su el día contra Peñarol de Roberto Scarone esta es muy complicada porque estudiante ganó una Copa Libertadores más hay que tener en cuenta eso ambos fueron campeones del mundo el tema es que Peñarol ganó 5 ligas seguidas un quinquenio ganó pero también es injusto comparar la liga uruguaya con la liga argentina entonces es como un círculo que no termina más de todas maneras estudiantes también ganó el Metropolitano de 1967 si no me equivoco pero bueno como este es el tricampeón de América no contabilice eso pero teniendo en cuenta que estoy contando el quinquenio de Peñarol que obviamente hay 3 años que acá no figuran hay que nombrar a esos estudiantes de la plata también la verdad que está muy parecido entre San Pablo y Santos porque es muy complicado hacer pasar a uno pero bueno teniendo en cuenta todo voy a inclinar un poquitito la balanza y el semifinalista de este cruce será nada más y nada menos que Peñarol de Uruguay que jugará la semifinal señoras y señores arrancan las semifinales Independiente contra San Pablo quien será el primer finalista el Independiente de Pedro de Lacha o el San Pablo de Tele Santana es muy complicado esto porque si bien Independiente ganó 2 libertadores más San Pablo ganó una copa del mundo más ningunos han ganado su liga doméstica en los años donde ganaron las copas libertadores Independiente ganó torno a los 61 en el 76 pero no en los 4 años donde ganó la copa libertadores San Pablo algo similar después de pensar varios minutos quien debería pasar a la final tengo factores que me dicen Independiente tengo factores que me dicen San Pablo es muy complicado voy a terminar haciendo pasar a Independiente de Avellaneda por dos motivos primer motivo es el máximo ganador el máximo ganador tiene que estar en la final no lo puedo dejar afuera en semis segundo motivo porque está Ricardo Enrique Bocini que es el segundo mejor jugador de la historia de la copa de libertadores para mí para otros será el primero pero en el top está seguro y Bocini tiene que estar en la final y tercer motivo que para mí esto es algo que hay que tener en cuenta que lo dije varias veces en el video es el único tetracampeón de América el único en ganar 4 copas libertadores consecutivas o sea imagínate ser campeón de América 4 años seguidos podrán agarrarse de semifinales de lo que sea el único que lo hizo fue Independiente entonces voy a hacerlo pasar a la final Independiente primer finalista de esta edición y la segunda semifinal tenemos a Boquita al Boca y Bianchi contra Peñarol ambos campeones de América ambos campeones del mundo Boca ha ganado el torneo argentino en el 98 en el 99 en el 2000 Peñarol ha ganado como mencioné anteriormente un quinquenio vuelvo a decir que considero que el torneo argentino es mucho más complicado que el torneo uruguayo pero que culpa tiene Peñarol de ese uruguayo es el torneo que le toca jugar analizándolo continentalmente yo considero que lo de Boca fue más histórico porque le ganó la final del mundo al Real Madrid el tema es que Peñarol también le ganó una final del mundo al Real Madrid pero fue en el 66 no fue este plantel pero son los únicos dos equipos de Sudamérica en ganarle una final del mundo al Real Madrid de un lado tenemos a Spencer el máximo goleador histórico de la Copa Libertadores de otro lado Juan Román Riquelme para mi el mejor de todos le pido disculpas a los manchas y se enojan pero claro acá los uruguayos van a cagar a puteadas literalmente Boca a la división nacional de Peñarol pero no considero que sea eterno esto yo considero que verdaderamente Boca es un equipo que ha marcado mucho en la historia del fútbol de Sudamérica ni te cuento y que merece estar en la final y la final señoras y señores se da entre los dos máximos ganadores Independiente con 7 Boca con 6 Boca con 3 Copas del Mundo Independiente con 2 Copas del Mundo también son los únicos dos equipos en ganar 2 Sudamericanas estamos hablando de los máximos ganadores de Libertadores y de Sudamericanas unos equipos inmensos sin ningún tipo de dudas en el continente analizando puntualmente cada plantel habría que ver con cual quedarse esto no es una excusa pero Boca también ganó la Copa Libertadores en 2003 es decir que como contamos Independiente del 72 al 75 podríamos contar Boca del 2000 al 2003 el tema es que en 2002 Boca se queda fuera un cuarto de final de la Copa Libertadores contra Olimpia distinto hubiese sido si hubiese empezado de semis es decir no hubiese jugado los cuartos de final bueno no vamos a entrar en comparaciones absurdas cada uno ganó lo suyo a su época ya dije que lo de Independiente tiene muchísimo valor y que no hay que subestimarlo pero para cerrar este video el mejor equipo de la historia de la Copa Libertadores a mi me quedó esta final Independiente contra Boca es paradójico que Independiente pierda al final porque es Independiente jugó 4 finales y ganó las 4 pero el Boca de Bianchi ha ganado también el torneo local el año donde ganó la Copa Libertadores ha ganado una intercontinental más recordada mientras que Independiente perdió 2 finales intercontinentales y ha tenido que jugar más partidos para conseguir dicha copa dejen ustedes en los comentarios para ustedes cuál es el mejor equipo yo la voy a dejar ahí no mentira yo obviamente voy a votar al Club Atlético Boca Juniors como el mejor campeón de la historia de la Copa Libertadores así me quedaría el gráfico final estoy consciente que me han quedado muchos equipazos afuera no saben lo que me duele que no esté el Boca del 2003 que para mí es literalmente el mejor Boca de todos los tiempos mejor que estos que mencioné pero bueno el Boca del 2003 no podía juntarlo con otro tenía otros 2 bicampeones con un solo campeón me convenía agarrar al bicampeón y mi bocazo con River a mí el River del 86 es mejor que el 2018 pero si no ponía el 2018 me iban a decir que era un termo que esto que lo otro entonces puse el más recordado por el hincha de River con Peñarol también pasó algo similar a mí me gustó mucho el de Fernando Morena Nacional de Uruguay tiene otras 2 Copas Libertadores que acá no están falta el San Pablo del 2005 el Inter del 2006 el estudiante de Sabela que ganó fuera muchos equipazos es más voy a decir algo para mí el mejor Independiente ¿saben cuál fue? el del 84 el que ganó a Libertadores y la del Mundo al Liverpool yo he visto la final completa Liverpool contra Independiente que gana Independiente y es increíble lo adelantó que jugaban para esa época como la pisaba Marangón y como la pedía Borchino y como salían por abajo todas las jugadas el técnico era del Pato Pastoriza pero bueno ese Independiente ganó 1 a Libertadores este ganó 4 a Lilo entonces estadísticamente conviene poner 4 a Lilo en fin espero que les haya gustado este video traté de ser objetivo y no basarme en mi equipo pero bueno también es cierto que mi equipo es uno de los equipos más importantes de la historia del continente por lo tanto es imposible que no aparezca Boca espero que les haya gustado mucho dejen su me gusta dejen sus opiniones que tanto les pareció el video que les gustaría que cambie que otra idea les gustaría que haga de este estilo y no mucho más gracias a todos y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video